Cuencias publicitarias de Facebook, presupuestos para los clientes destinados para marketing digital, e-commerce y más, es lo que vamos a ver en nuestro videoblog del día de hoy, así que acompáñenme. Negocios en digital 765. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y los negocios a través de los canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un viernes más, viernes 27 de agosto, rematando la semana. Espero que puedan cumplir todas esas expectativas. Estamos terminando ya este mes, digamos, medio veraniego, ¿no es cierto? Que ya mismo nos tenemos que preparar para que entren los chicos a clases y cambien las rutinas nuevamente internas, ¿no? Bueno, hoy, ya saben, los días viernes hablamos sobre el videoblog de Katia como dirigente CEO de esta agencia que nos encanta, katiaman.com, agencia de marketing digital, junto con mi valioso equipo, trabajamos todos los días para mejorar, obviamente, nuestra presencia digital y la de nuestros clientes. Y justamente por eso quería compartirles todas las actividades que hemos realizado esta semana. Bueno, hoy tuvimos, justo el día de hoy, tenemos que configurar algunas cuentas comerciales de algunos clientes dentro de business de Facebook. Y esto realmente que mucha gente no lo sabe hacer de manera profesional y digamos que es el típico ejemplo cuando las personas quieren pautar algo, agarran su publicidad de la fanpage y aplastan ese botoncito azul que dice promocionar publicación, que esto pues no se lo debería hacer por ahí, ¿no? Deberíamos primero configurar estas cuentas comerciales en las cuales podemos administrar diferentes activos como lo conoce business de Facebook como es las fanpage o las páginas, ¿no es cierto? Las cuentas de Instagram, las cuentas de WhatsApp, cuentas publicitarias, píxeles de Facebook, Facebook, métodos de pago, en fin. Todos estos activos realmente son sumamente importantes gestionarlos de manera correcta. ¿Y por qué les comento esto? Porque, bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar con un nuevo cliente, que de hecho voy a ver si desarrollo un episodio del podcast hablando en más detalle de esto, pero que de manera rápida lo voy a mencionar, cuando nosotros comenzamos a pautar para un nuevo cliente, pues primero tenemos que configurar esta cuenta comercial dentro del Facebook, enlazado al Facebook personal del cliente, para luego que esta cuenta comercial nos dé permiso de poder a nuestra cuenta comercial acceder a todos estos activos y poder administrar, ya sea estrategia de social media, campañas publicitarias, en fin. Así que, o traqueo, que eso se hace desde el pixel de Facebook para revisar las visitas que se llevan desde Facebook a la página web. En fin, todo eso y más se genera con la configuración de estas cuentas comerciales dentro de business de Facebook. Bueno, eso por un lado. Por otro, hemos tenido reuniones, siempre tenemos nuevas reuniones con clientes potenciales que nos piden, nos solicitan información para adquirir nuestros servicios y esto es bueno. Nuevamente, siempre digo, se comienzan a ver ya los frutos de las estrategias de Inbound Marketing de años de trabajo, en el cual ya nos hacemos una presencia digital y conseguimos de manera recurrente que vengan a nosotros los clientes, es decir, que vengan tus clientes y te soliciten tus servicios. Bueno, esto es parte de tener una fuente constante, ¿no?, de nuevos potenciales clientes. Y dentro de esto también está que debemos evangelizar. Esto también lo mencioné en la semana anterior, pero, y me encanta mucho una máxima de una de mis mentoras, que es Vilma Núñez, que ya habla que, claro, un cliente educado tiene la billetera abierta para invertir. Y es, considero cada vez más que es una plena realidad. Cuando, y me pasa justamente con estas reuniones de nuevos potenciales clientes, no tienen, tienen ese anhelo, saben que quieren estar en redes sociales, saben que necesitan tener una buena web, pero no tienen idea de cómo hacerlo, en qué orden, qué deben tomar en cuenta para las diferentes estrategias. Y ahí es cuando entramos nosotros, obviamente, como profesionales a explicarles, a educarles. Y, claro, parte de estas reuniones fue agarrar el pizarrón y escribirles, de comentarles. Bueno, algunas de las reuniones fueron físicas, otras digitales, pero igual, el enfoque es el mismo, ¿no? Que la gente conozca, que tus potenciales clientes conozcan realmente qué es lo que deberían hacer, cuáles son esos primeros pasos, cómo enfocar esos objetivos que tienen comerciales de negocios dentro de estrategias digitales. Esto por un lado, por otro, bueno, hicimos dos entrevistas maravillosas, geniales. Es que realmente traemos invitados de alta calidad al podcast y les invito, en realidad, a escuchar estas entrevistas. Tuvimos la presencia de Marco Calvache, que se repite, de hecho, los dos invitados se repiten la presencia en el podcast, pero es que realmente son personas de alto valor. Marco Calvache nos ha mencionado sobre cómo identificar los códigos de las audiencias, es decir, cómo entender el comportamiento y cómo, digamos, empatizar con esos códigos para que tu marca siga presente en ellos y puedan ser fieles a tu marca. Muy interesante. Y la otra, más interesante también, que era con Miguel Ángel Ruiz, este chileno, que ha estudiado muchísimo sobre neurociencias y a través de, claro, de muchas investigaciones, nos deja algunos insights muy valiosos sobre cómo el ojo humano hace un escaneo en los medios digitales. Muy importante. Nos dejó tips sobre la web. Esta va a salir la próxima semana, así que estará pendientes. Cómo revisar o cómo configurar tu web, una landing page es diferente, y cómo también generar un post dentro de las redes sociales. Esto y, bueno, seguir haciendo seguimiento a potenciales clientes anteriores, porque siempre, digamos que en negocios B2B, pues no es como una venta impulsiva, es más bien una venta consultiva en la cual debemos hacer seguimiento, aportando cada vez más valor. Y, claro, también es interesante porque nuestros prospectos a veces saben de nuestro potencial, nos han dejado incluso comentarios muy positivos de que les encanta la propuesta, validan nuestros clientes, validan nuestra presencia y les gusta. Pero, claro, hay veces internamente que los clientes tienen que tomarse un tiempo por temas de presupuesto, por temas de, qué sé yo, muchos problemas. No, digamos, no solo problemas, sino proyectos internos que hacen que a veces se retrasen estas decisiones, ¿no? Y, claro, esto es importante y me estaba olvidando que dentro de estas reuniones sí es importantísimo siempre solicitar el presupuesto, el presupuesto que va a destinar el cliente para las estrategias de marketing digital. Así que, bueno, esto también les voy a comentar más en detalle en otro podcast, porque también a veces nos pasa que no, pero es que nosotros queremos saber cuánto cuesta. Pero podemos implementar estrategias desde 500 dólares mensuales hasta 2,000, 3,000 dólares. Esto va a depender muchísimo del cliente. Entonces, por eso es importante consultar el presupuesto. Así que, pues, bueno, esto es lo que hemos hecho en esta semana y siempre nuevamente agradecer a mi valioso equipo de trabajo, a Rommel, mi esposo, que él es el que maneja muchísimo la parte de atención al cliente y muchas cosas más. Igual a Diego, mi hijo, que maneja la parte creativa, calendarios editoriales, bueno, muchísimas cosas más que por temas de tiempo no las menciono. De igual manera, a Majo, que es la parte creativa del contenido. Así que, nada, darles las gracias también a ustedes por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video, en YouTube. Y les invito a que sigan sintonizando las entrevistas realmente cada vez valiosas que hacemos. Que recuerden que nos están retransmitiendo nuestros canales aliados estas entrevistas martes y jueves. Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada. Así que, nada, con esto nos despedimos. Y les deseamos que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Chau, chau. Chau.